Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las tropas rusas tendrían una capacidad ofensiva mínima en Ucrania, lo asegura el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según uno de sus informes, sus ataques han sido repelidos por las tropas ucranianas con importantes pérdidas humanas y de equipamiento. El Estado Mayor ucraniano informó de que sus tropas continuaron operaciones ofensivas en dirección a Melitupul, en la región de Zaporilla Occidental, y asaltos ofensivos en dirección a Vahmut, provocando pérdidas de efectivos y equipos rusos y agotando a las fuerzas rusas a lo largo de toda la línea del frente. Dos kilómetros recuperados por Ucrania. El portavoz del Grupo de Fuerzas del Este de Ucrania, el capitán, declaró que las fuerzas ucranianas liberaron otros dos kilómetros de territorio en dirección de Vahmut. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que elementos de la agrupación de fuerzas del sur de Rusia repelieron los ataques ucranianos cerca de Majorské. El Ministerio de Defensa británico afirma que en la última semana las fuerzas rusas se han coordinado para llevar a cabo contraataques locales contra el avance de las fuerzas ucranianas de los sectores de Oriv y Vahmut. Y pina esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La Carta de las Naciones Unidas es nuestra hoja de ruta hacia un mundo más pacífico. Las herramientas y mecanismos basados en los principios de la Carta son un manual técnico sobre cómo resolver este conflicto. Juntos, nuestros esfuerzos colectivos con el corredor de los años han contribuido a evitar la guerra a nivel mundial y a salvar millones de vidas a través de la consolidación de la paz y la diplomacia preventiva, las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, los esfuerzos de desarme y no proliferación, los programas humanitarios y de desarrollo y las actividades de promoción de los derechos humanos. Esta misma semana, la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobó un plan de rescate para los ODS, objetivos que son una herramienta esencial para evitar conflictos y crisis de toda índole. El multilateralismo funciona, es esencial y eficaz. Sin embargo, esas herramientas y mecanismos multilaterales se debilitan. Ante el aumento de las tensiones y de los desafíos geopolíticos, hay ciertos marcos multilaterales que fracasan, mientras que otros que necesitamos con toda urgencia todavía no existen. El número de muertes relacionadas con los conflictos prácticamente se duplicó el año pasado. Las operaciones de paz de las Naciones Unidas están sometidas a una presión sin precedentes. El desarme nuclear se ha paralizado. No hay ningún marco mundial adecuado para hacer frente a las amenazas que representan las nuevas tecnologías para la seguridad. Exhorto a los Estados a ir más allá y a trabajar mejor para renovar su compromiso con respecto a las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Les insto a utilizar el conjunto de herramientas diplomáticas que ella pone a su disposición a que den prioridad a la prevención de los conflictos y las crisis. Y tengan en cuenta los nuevos marcos y propuestas de herramientas presentados en la nueva Agenda para la Paz. Señor presidente, la invasión de Rusia y de Ucrania en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional está agravando las tensiones y divisiones geopolíticas, amenazando la estabilidad regional, haciendo que aumente la amenaza nuclear y está creando profundas fisuras en un mundo cada vez más multipolar. Todo esto llega en un momento en que la cooperación y el establecimiento de acuerdos para las soluciones multilaterales se necesitan más que nunca para hacer frente a retos que van desde la crisis climática, pasando por los niveles sin precedentes de desigualdad que causan las tecnologías perturbadoras. Naciones Unidas ha condenado claramente la guerra. La Asamblea General aprobó de manera abrumadora una resolución exigiendo que Rusia abandone Ucrania y una segunda que rechazaba los esfuerzos de Rusia por anexionar territorio ucraniano. He pedido de manera sistemática y consistente una paz justa y sostenible en Ucrania de conformidad con la Carta y el derecho internacional para Ucrania, para Rusia y para todo el mundo. La invasión de Rusia fue seguida por ataques sistemáticos implacables contra los civiles e infraestructuras y servicios civiles. Esto incluye instalaciones educativas y sanitarias. La guerra ha causado decenas de miles de bajas, mortales y heridos entre los civiles, ha destruido vidas y medios de vida, ha traumatizado a una generación de niños, ha roto familias y comunidades, ha devastado la economía y ha convertido importantes zonas de terreno agrícola en mortíferos campos de minas. Los ataques contra los civiles y la infraestructura civil deben cesar inmediatamente. Casi la mitad de la población de Ucrania, es decir, unos 18 millones de personas, necesiten asistencia y protección humanitarias. Más de 6 millones de ucranianos han abandonado el país. Las Naciones Unidas han trabajado colectivamente para mitigar el impacto sobre la población, tanto en Ucrania como en todo el mundo y también para apoyar a los civiles. Nuestros programas humanitarios se han reforzado. Han distribuido ayuda a más de 8 millones de personas este año en alianza con más de 450 organizaciones humanitarias. La mitad de ellas son ucranianas y el Organismo Internacional de Energía Atómica ha establecido una presencia en la central nuclear de Saporilla y otras centrales nucleares ucranianas importantes para supervisar la seguridad y las salvaguardias. Junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, logramos organizar con éxito la evacuación de civiles desde la planta de acero de Afsostal en Mariupol el año pasado. Hay muestras de terroríficas, violaciones de derechos humanos y amplio alcance. Esto ha sido documentado, en particular violencia sexual relacionada con el conflicto, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, sobre todo cometidas por la Federación de Rusia y también el traslado por la fuerza de civiles ucranianos, entre ellos niños, a territorios bajo el control ruso o a la Federación de Rusia. Esta documentación de hechos es vital para rendir cuentas y la rendición de cuentas por todas las violaciones de derechos humanos es crucial de conformidad con las normas internacionales. Señor presidente, la guerra contribuyó a un auge sin precedentes de los precios mundiales de alimentos, con lo cual la amenaza de la pobreza y el hambre se cernió sobre millones de personas. En julio de 2022 logramos mitigar el impacto a través de la iniciativa del Mar Negro y el memorando de entendimiento firmado con la Federación Rusa. Durante su año de operación, esta iniciativa del Mar Negro, junto con el memorando de entendimiento para facilitar las exportaciones de productos y fertilizantes rusos, ayudaron a reducir los precios alimentarios mundiales en un 23% en comparación con el punto álgido alcanzado en marzo del año pasado. La iniciativa del Mar Negro permitió la exportación de casi 33 millones de toneladas métricas de cereales y productos alimenticios y permitió que el Programa Mundial de Alimentos transportara 325.000 toneladas métricas de trigo en calidad de ayuda humanitaria para los países, entre ellos Afganistán y Somalia. Dentro del memorando de entendimiento, Naciones Unidas permitió que se establecían soluciones con respecto a varios de los problemas más importantes en torno a la facilitación del comercio para los fertilizantes y los elementos rusos y trabajamos continuamente en las cuestiones pendientes. Lamentamos profundamente que Rusia acabara su participación en esta iniciativa del Mar Negro en julio de este año. Y esto, además de esto, justo después de abandonar este acuerdo, Rusia lanzó un bombardeo contra puertos ucranianos y centros de almacenamiento de cereales en el Danubio y en el Mar Negro. Los ataques contra los almacenes de cereales son inaceptables. Estos ataques deben terminar. También se vio afectado la navegación civil en el Mar Negro. Un aumento de la tensión podría causar una crisis en los mercados y desastabilizar la región. La volatilidad y la incertidumbre ya han vuelto a los mercados de grano internacionales. El bombardeo también está erosionando nuestros esfuerzos para la aplicación del memorando de entendimiento con la Federación de Rusia. Ha dicho que muchos de aquellos cuya buena voluntad se necesita, especialmente el sector privado, se cuestionen si la Federación de Rusia realmente está interesada en re... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. El